En este video te voy a contar como tu microempresa puede obtener bonos no reembolsables por 150 mil y si tienes una pequeña, mediana o gran empresa puedes obtener 300 mil soles en un concurso que está haciendo el Ministerio de la Producción. Así que si quieres saber todos los detalles pues quédate hasta el final de este video. Y antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Suscribirse es gratis, solamente tienes que darle clic a este botón rojo que ves debajo del video. Dale clic así, activa la campana en todas y con eso no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si es que estás en Facebook dale clic al botón me gusta o al botón seguir. Muy bien, te voy a enseñar estas bases, este concurso donde se está premiando a empresas ya sean de microempresa, de pequeña, mediana o gran empresa y se está otorgando montos desde 150 mil soles hasta 300 mil soles para que desarrollen sus proyectos de negocio, sus ideas innovadoras. ¿De qué se trata esto? Pues se trata del concurso innovación empresarial que está vigente en este mes de marzo del año 2022. Acá te voy a indicar todos los requisitos, qué es lo que tiene que tener tu empresa, hasta cuándo puedes postular a este concurso y tenga en cuenta que ganar estos fondos no es un préstamo, esto es un subsidio del Estado para que tu empresa pueda desarrollar ideas innovadoras. ¿Cómo puedes obtener estas bases? Pues las bases están en la página oficial del Ministerio de la Producción de Pro Innovate. Yo te voy a dejar un enlace en mi página web. Mi página web es fstnegocios.com. Tú puedes llegar muy fácilmente a mi página web simplemente digitando en un buscador de Google www.fstnegocios.com Una vez que tú le das clic a fstnegocios.com vas a llegar a esta página que está acá donde puedes encontrar información de otro tipo también valiosa para tu bolsillo, para tu negocio. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a ir a la parte que dice Emprendedores y Negocios. Vas a ver, si es que está en tu celular, te debe aparecer un menú que lo puedes desplegar o en la computadora te va a aparecer el menú acá en esta parte que dice Emprendedores y Negocios. Le vas a dar clic allí y vas a llegar a mi parte especializada en emprendimiento, en negocios. Vas a bajar un poco y acá te estoy anunciando pues esta convocatoria que se está haciendo a estos concursos de innovación empresarial. Hay dos concursos. El concurso de innovación empresarial te puede premiar hasta 300 mil soles y el concurso de validación de la innovación te puede premiar hasta 450 mil soles. Se estima que un promedio de 100 empresas van a ganar estos concursos. Así que hay muchas posibilidades de ganar. Te explico cómo puedes postular. Una vez que estás acá, le vas a dar clic a esta imagen y con eso vas a llegar a la página oficial de ProInnovate donde están todas las bases, todos los requisitos. Cuando llegues a esta parte que dice convocatoria y bases del concurso, vas a tener un archivo PDF donde tú le vas a dar clic. Dice bases finales y los anexos de postulación. Y cuando le des clic acá a las bases, pues simplemente vas a llegar a las bases que son estas. Ahora en este video te voy a hacer un resumen. ¿Qué tipo de empresa tu empresa puede o no puede participar? Escucha hasta el final de este video para que sepas si tu empresa puede o no puede participar. Primeramente, ¿cuál es el objetivo de este concurso? El objetivo es contribuir al fortalecimiento de la capacidad para la innovación en las empresas. A través de cofinanciamiento. Cuando hablamos de cofinanciamiento, estamos hablando de que te van a dar dinero sin que tengas necesidad de devolverlo. Tú vas a tener que poner una parte del proyecto mínima. En realidad, la mayor parte del dinero va a salir del Ministerio de la Producción para que tú puedas hacer tu proyecto orientado a obtener un producto nuevo o un servicio nuevo o un proceso nuevo o puede ser la combinación de ambos. Hay un proceso de postulación. Tienes que postular a través de un enlace de postulación. Ahorita te voy a enseñar cuál es ese enlace de postulación que está acá en las mismas bases. Pero lo importante es, ¿tu empresa puede o no puede postular? Y acá en esta parte está, ¿quiénes pueden postular al concurso? Bueno, pueden postular microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. También pueden postular cooperativas o asociaciones civiles de carácter productivo que en adelante se les van a llamar a estas entidades solicitantes. Todas estas van a ser entidades solicitantes. Para que seas una microempresa, una pequeña, mediana y gran empresa, pues tienes que tener un RUP. Normalmente es el RUP 20. Una empresa llamada microempresa es una que vende desde cero hasta 660 mil. Entonces, basta que tu empresa haya vendido un sol en el año 2021 y ya puedes calificar. ¿Y cómo se demuestra esas ventas? Pues se demuestra con las declaraciones a la SUNAT que se haya hecho. Entonces, entidades solicitantes tienen que ser personas jurídicas. Esto es importante. Cuando hablamos de personas jurídicas, hablamos de RUP 20. Si tú tienes una empresa RUP 20, puedes postular a este concurso. Lamentablemente, en este concurso no pueden postular personas naturales, pero yo ya anteriormente he hecho un video, y te invito a que veas el video anterior, donde te hablo del bono 35 mil soles, que esto es para personas naturales. Puedes ganar hasta 35 mil soles. Te invito a ver el video. Y es más, te estoy dejando acá arriba un enlace para que puedas verlo y saber los requisitos de postular a este bono para personas naturales y también para personas jurídicas de RUP 20. Pero este concurso del que te estoy hablando es solamente para personas jurídicas, es decir, solamente para los que tienen RUP 20. Otro requisito es que por lo menos tengan un año de funcionamiento continuo contados desde la fecha de cierre del corte respectivo. ¿Cuándo son los cortes? Los cortes, ahorita te voy a mostrar cuáles son los cortes, pero tienes que tener un año funcionando en la SUNAT. Esto tiene que estar activo en la SUNAT por un año. Que registres ventas en el 2021 superiores a cero. Basta que hayas vendido un sol y ya puedes postular. Y además cumplir los requisitos legales del anexo 1. El anexo 1, ahorita te lo voy a enseñar. ¿Quiénes no son elegibles? Personas naturales, con o sin negocio, no pueden postular. Tampoco universidades, empresas públicas, de derecho privado, entre otras. Entonces, lo más importante es que sean empresas, personas jurídicas, las que pueden postular. Si tú quieres postular este concurso, yo acá arriba te estoy dejando nuestro número de WhatsApp si es que quieres coordinar una asesoría personalizada para poder postular y ganar estos fondos. Escríbenos para que te podamos dar información al respecto. Entre otras cosas que también es importante saber es que las empresas que pueden postular tienen que cumplir algunos requisitos de las que hablan acá en el anexo 1. Y también otra parte importante es cuánto te pueden dar. Depende de la alternativa de postulación. Si es que tú postulas con tu empresa, con tu empresa persona jurídica RUC20, si eres microempresa puedes ganar hasta 150 mil soles. Este dinero va a ser utilizado para desarrollar tu proyecto que ya tienes, tu idea innovadora. Si eres pequeña a gran empresa puedes ganar hasta 300 mil soles. ¿En qué es la diferencia entre micro, pequeña y gran empresa? Depende de tu cantidad de ventas. Normalmente microempresa es la que vende desde cero hasta 660 mil en el 2021. Si estás en esa categoría postulas como microempresa y puedes ganar 150 mil soles. Si vendes más de 660 mil en un año, en el año 2021, ya puedes postular a cualquiera de estas dos, pequeña, mediana o gran empresa. También puedes postular asociado, donde podrías juntar ventas con otras empresas. Y en este caso, pues también puedes lograr desde 150 mil hasta 300 mil soles. En la página 9 de las bases está la indicación de cómo puedes postular. Pues tienes que entrar por este link. La presentación de postulaciones en ambas etapas se realizará únicamente en el sistema en línea. Cuando yo le doy clic aquí, vamos a abrir un link, donde en esta página puedes entrar. Yo ya creé un usuario o contraseña. Accedes y pues en la parte que dice proyectos, puedes entrar a postular. Postulación de proyecto, mis proyectos. Y acá hay una parte donde dice crear nuevo. Entonces le pones crear nuevo y ahí te salen varias alternativas de concurso. En este caso estamos viendo los de proyecto de validación de la innovación. Yo le doy clic allí y me va a salir una serie de datos que se tienen que llenar. Si tú no sabes cómo llenar estos datos, pues escríbenos al WhatsApp que te estoy dejando acá arriba. Para que puedas postular y puedas ganar este concurso. Finalmente, ¿cuáles son las fechas donde puedes entregar tu proyecto? Puedes postular, puedes llenar este sistema que te he indicado acá. Pues acá te voy a indicar las fechas. La fecha máxima para poder postular es un primer corte el 19 de abril del año 2022. Y un segundo corte es el 19 de mayo del 2022. Ambas a la una de la tarde. Entonces, esas son las fechas límites en las que puedes postular. Si quieres una asesoría para poder ganar estos bonos del Estado, pues escríbenos a nuestro WhatsApp. Espero que les haya servido esta información y dale like si ha sido así. Compártelo con aquellos amigos, familiares, conocidos que tengan su empresa con RUC 20. Es decir, que el RUC empiece con el número 20. Si es un RUC que empieza con el número 10, no pueden postular este concurso. Pero sí pueden postular al del bono 35.000. Así que espero que lo compartas, esta información, para que puedan postular a tiempo. Muchas gracias por tu atención. Te estoy dejando acá al centro un círculo en YouTube para que te puedas suscribir a nuestro canal. Y recibir mucha más información interesante como esta. Cuídate mucho. Espero que estén muy bien. Gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Chao.